y y bueno gente como dicen el título del vídeo vamos a hacer un tour a mi caos a mi mansión donde yo vivo por favor el que está grabando es albines albines enfócate por favor enfócate no gracias así que empecemos primeramente cuando lleguen a mi casa lo primero que voy a ver van a ver esto si cualquier cosa si no como no tengo una puerta principal vienen y tocan esto lo único que hay para yo por saber lo que están afuera pues y por ejemplo acá también tenemos estos muros que es ante las piedras las piedras para que no se puedan caer pues sigamos acá los que no sabían yo tenía un carro si yo lo guardaba acá en el lado de acá yo guardaba mi carro era mi cochera y acá sacamos la llanta para que vean que tenía un carro en la llanta esta es mi escalera para subir al techo del vecino cualquier cosa que está jodiendo y sigamos ustedes se preguntarán oh calderón no tienes perro si tengo un perrito pero y miren su plato su plato no es como sea que le compran ustedes pues su plato es una sartén este es su menestra lo que no ha comido el pendejo no sé por qué no ha comido y pues por ejemplo a ver acá como le puedo mostrar ahi esta mi lampa cualquier cosa si viene un choro ya le meto un lampazo en la cabeza la cabeza y lo mato también tenemos escoba claro para barrer mi recogedor ustedes dirán oh se ha roto no 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 se ha roto no lo demás lo bueno que esto cuando estas cansado pedir que te agachas así ya pico agarra de acá porque se ha roto ahora sí ahora sí ahora sí música de suspenso por favor música de suspenso primeramente vamos a poner arriba negro acá abajo negro y ahora sí música de suspenso ahora sí escuchan esa música de suspenso ahora sí van a entrar a mi casa ahora sí ya por favor si son choros no vayan a robar por favor entramos por favor síguenos primeramente enfocada primeramente tenemos acá mi balde sí vale mi balde primeramente mi balón de gas que ya se me gastó ya la semana pasada y han comprado otro y acá aquí tenemos agua tenemos agua y lo tapamos con esto para que no pueda entrar ninguna mosca a bañarse porque si no nos cagan nos quedamos sin agua también acá tenemos un trapito con el trapito lo que hacemos es cuando al momento de lavar dejamos el cochinito lo limpiamos así queda limpio bañarse sigamos acá es donde guardo mi sartén mi sartén y mis servicios donde o sea después de lavar dejo acá que se seque un rato tenemos mi licuadora para poder y si funcionen miren tenemos para que tenemos para que funcione porque para que tener cosas viejas no vale miren ahí está vamos a licuar aire ahora vamos a sentir el aire para poder tomarlo y pues para así la bataba ya acá tenemos uno para esto se llama para calentar agua si para cuando o sea si quieres para que no gastes tu gas llenas acá y llenas y ya me machucas acá este botón por favor acá hay un botoncito que machucas ahí está calentado ya está caliente pero no lo voy a calentar aquí estos no sé qué será esta porquería que mi mami trajo que la cosa que acá pone pan huevo ahí está eso ajá gracias a mí pones esto y ya pues lo cierras y solito deja que se caliente nomás ajá acá tenemos una olla arrocera que para que sirve como dice su vez esto es una olla arrocera es para hacer sopa ajá para hacer sopa yo también en vacaciones a mi mamá le compré su olla arrocera que está acá pero se me logró no sé por qué me han estafado y pues ya ¿qué voy a hacer? por ejemplo acá está la rica sopa que han hecho el día de hoy para poder cenar claro que sí aquí está mi tetera el casco que se va la luz he hecho agua y con el gano sí porque aquí está mi mira por favor acá aquí está mi gas este es mi gas ya lo han comprado pero recién mamá esta semana lo han comprado pues ya luego nos vamos al lado de acá el primer cajón abres y encuentras esto para para licuar el agua ajá el agua para que coladora coladora muy bien tenemos también el rascador ajá cuando te pica o te pica el culo te lo rascas pues también tenemos esto para sacar agua del balde no sé por qué si te pizas que roba hay sopa acá abrimos el este y encontramos lo que es cuchillo miren si piensas robar mi casa amiguito no lo hagas porque esto puede acabar en tu cabeza o en tu cuerpito en tu culo de verdad no lo hagas ya lo puedes decir que tenemos esto también para el arroz para el esto para frío acá abajo por favor acércate y acá por ejemplo tenemos todo lo que es para hacer sopa ¿no? mira dale like si os convente y dime si has hecho esto o comerte esta huevada ¿cómo se llama esto director? emm cabellos ángel ahí está no huevón grano de oro dice ya pues si pedí ya que tengo todo mucho porque entonces ¿qué se secó? mami ¿cuándo vas a hacer sopa? más bien ya por favor relájate ahora vamos a abrir lo que es acá por ejemplo acá tenemos para servir ¿no? la comida los platos los ricos platos acá tenemos las ollas emm bueno esto bueno acá me la hago el culo acá me la hago el culo ya lo dejo acá nomás para que ven como ahí por ejemplo aquí tenemos este y mire lo bueno que este es como si fuese así automático por ejemplo mira lo obres y solito mira mira suero tiene estos sensores esos se llaman pistones ahí está eso acá es para hacer bueno le echas helado y lo pones en la red o sea le echas así como gaseosa acá tenemos los vasos de vidrio estos vasos de vidrio solamente los sacamos en navidad para que no se rompan porque si no ya fuimos nos quedamos sin base y como chucha tomamos acá mi mamá hace gelatina acá es donde chucha el día que muera mi perrito acá vamos a poner sus cenizas y lo vamos a meter en la red para que se mantenga bien bonito ya pues y así acá esto son cucharas cuando se me acaben no la vas muy larga ya defiende tu correo ya ya aquí acá está todo lo que son bases ¿no? por ejemplo vasitos así ¿no? la alianza lima este así así esta no sé qué es qué será no sé pero es de qué es lo que dan cuando le doy bebe lo que son copitas copas para tomar salud salud porque ya vamos a llegar a los pimientos ya pues se quitan los vasos blablablablabla ahora vamos a entrar al lugar de la red primeramente vamos a ver el lado de arriba vamos a ver qué hay acá no hay ni mierda está todo mosqueado por ejemplo mira tenemos acá patitas sayuri acá esto que hígado frito creo de mi perro no sé qué será mi mamá hace sopa con esa esa vaina por ejemplo acá abrimos también no encontramos ni mierda tampoco bueno ahora vamos al lugar donde edito donde hago mis videos o sea donde paro ahí sentado para ver mis videos para para o sea agarro idea no de mi zapatilla no enfoca y ya pues vamos a ver ahí está mi sala acá donde yo me siento para para comerme acá como mi comida yo sí acá ya ahora sí nos vamos al lugar donde está mi computadora este sí donde está mi computadora por favor venga primeramente aquí lo que vamos a encontrar va a ser mi mesita mi mesita donde van mis ideas donde yo más o menos comienzo a redactar mis ideas razones segundo está el parlante mi parlante donde puedo escuchar mi música también tenemos mi computador espera espera ya este pues ahí está ese mi computador disculpen si acá tenemos mi impresora que se me ha acabado mi tinta si alguien tiene tinta de impresora por favor si me puede donar gracias también tenemos lo que es mis audífonos esto me lo trajeron de Chile me lo mandaron me hicieron un suscriptor me mandó esto esto me mandó un suscriptor por vía bluetooth y lo recibí que demora solamente unos 20 20 minutos a mandarme pero Alex porque hablas mal del MUNS ¿de quién es MUNS? MUNS puede ser al que le criticas no lo conozco disculpen no lo conozco sigamos ya bueno acá tenemos mi trípode que me lo vendió Sebastián si Sebastián Coronado me vendió este trípode este pues sí que me lo vendió de acá donde pongo la cámara ¿no? de acá donde se pone la cámara eso es lo que grabé de la tarea turo esa turo 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 acá lo puse la cámara porque no la tenía porque grabar ya pues y acá lo pongo y aquí pongo mis audífonos acá bueno este bebé me lo señora estoy contagiando porno no eso no va eso no va así a veces como lo tengo si tal le agarra la vida y le doy a Toby acá lo que tenemos este nuestro nuestro rexona ¿no? bueno a mí me apesta la axila mierda no sé cuando me no te abandonan sí lo bueno pero a veces me abandona el pendejo a veces no miente también este ya por si acaso también tenemos un cuchillo acá por favor enfoque acá tenemos un cuchillo si en caso por ejemplo estoy editando mi video y me joden y agarro el cuchillo y ¡pum! lo planto en la cabeza así de malo sea acá por ejemplo este es mi laptop vamos a estar en el momento de la laptop por ejemplo a ver espera todavía no enfoques espé huevón espérate yo soy el que te paga ¿no? para esto ya primero yo me siento este es mi silla gameplay ¿sí? cómodo gamer 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 mi teclado voy a sacar mi teclado gamer ¿ya? así que vamos a hacer algo muy piolito a ver a ver ¿qué podemos hacer? una transición o una magia ¿verdad? una magia ya mira mira camarógrafo tú enfocas hacia arriba y a la hora que yo vuelvo atrás de mi teclado enfocas hacia abajo ¿vale? rapidito hacia arriba por favor ya 3, 2, 1 va ahora sí ¿ves? esa magia ¿quién hace? bueno este era mi teclado gamer bueno la verdad no era un teclado gamer sino que era todo negro y lo pinté verde y amarillo y lo pinté porque no había presupuesto pero con una pintura especial ah sí con tempera chucha ya pues así nomás lo pinté todo piolito no también lo voy a sortear ya comenta dime yo quiero esa porquería y yo te lo regalo ya no me importa después de eso renové el teclado gamer por un teclado de goma ¿cómo es eso? por favor director enfoca acá este teclado me sirve para muchas cosas y si funciona obvio que funciona sino como miércoles escribo porque mi laptop tiene 6 años que ya está rotito ya peta viejito pero aún como que aún me sirve ¿no? aún me sirve pues y ya y acá es donde yo edito mis videos si yo mismo lo edito y por ejemplo mira por ejemplo acá puedes ver que no tiene teclado no tiene teclado está con ya está con polvo de hecho caca ya está porquería ya de verdad hermanito lucho si ves ya es momento ya de mandarme otro laptop gracias también si tú sacas esto de acá miren mi laptop no les miento está hecho mierda mi laptop no tiene batería o sea no tiene batería o sea si tú sacas esto se apaga mi laptop manchas y miren acá la esquina ¿ven esto? está todo roto mira ¿ves? así es como yo no así es como yo trabajo acá se fueron ¿cómo voy a trabajar? ¿qué? 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 y bueno si te ha gustado este video y si mira y si llega a un like te muestro mi estudio donde yo grabo o sea mi cuarto donde yo grabo y te enseño todo lo que tengo adentro ¿ya? ahí yo te enseño y ya y si te gusto me avisas sin piol y pues nada más que me le enseño a verdad tengo para sortear esto esto lo voy a sortear por si acaso están esperando ahí yo dije que comenta comenta este video comenta le da like y dice ¿sabes qué? yo quiero ese cuadro y te lo llevas así de simple hashtag quiero ese cuadro ajá hashtag yo quiero ese cuadro ¿vale? agregame en Facebook y nada más espero que te haya gustado el video de hoy y como te dije activa la campanita para que te llegue las notificaciones que estoy subiendo el video suscríbete le da like y compártelo con tus amigos y si llegamos a un like si o no también es un récord si o no la metes un like claro ya si llegamos a ese like sobró sobró lo enseñamos donde grabo y pues nada y sortea después tu cuadro y tu teclado gamer ajá claro ajá sorteamos esto y esto están en sorteo los dos y ¿qué más sorteamos? pues ya nada espero que te haya gustado el video de hoy suscríbete dale like bye bye